Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ochoa o Malagón. Tiago Volpi eligió su favorito para ser portero de la selección mexicana. El portero goleador de los Diablos Rojos del Toluca, Tiago Volpi, se encontró en el programa Feitelson Sin Censura para dar su opinión acerca de la selección mexicana de fútbol y la polémica que gira en torno al tema de Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón. Y es que el guardameta de la salernitana, Ochoa, es perseguido por los fanáticos por no ceder su lugar en la portería a los cancerveros que piden una oportunidad en la selección mayor. Luis Malagón es el principal candidato para suplir a Memo Ochoa, quien sueña con llegar a su sexta Copa Mundial de Fútbol en la 23ª edición que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá en 2026. David Feitelson cuestionó a Tiago Volpi sobre quién es el indicado entre Guillermo Ochoa y Luis Ángel Malagón para proteger el marco del tricolor rumbo a la Copa América 2024. El brasileño afirmó que Malagón es el mejor portero de la Liga MX, pero sentenció que por su jerarquía Guillermo Ochoa debe continuar como arquero titular de la selección mexicana de fútbol. Con toda sinceridad, Malagón es el mejor portero del fútbol mexicano. El título con América le ha dado más confianza. Hoy puede competirle a Ochoa, no es que se ve amenazado, pero hoy es un portero muy joven que tiene las capacidades de jugar tan bien, dijo. Por otro lado, el enojo de Paiva por los tratos de la prensa Toluca, no se valoran las victorias. El Toluca le hace honor a su palmarés por Liga MX y se aferra a su lugar en el podio del corriente clausura 2024, colocándose en la tercera posición del campeonato, mismo lugar que ocupa entre los máximos ganadores históricos del fútbol mexicano. Tras una apertura 23 para el olvido con Ignacio Ambriz, ahora de la mano de Renato Paiva, los diablos rojos lograron cambiar la cara y se prendieron en la lucha por el título del torneo clausura, quedando hoy muy cerca de la clasificación a cuartos. Al respecto se refirió el propio entrenador portugués que apuntó contra los medios de comunicación tras el triunfazo por 3-2 ante Pachuca a domicilio del último fin de semana. No se valoran las victorias del Toluca, disparó el director técnico. El entrenador destacó el haber dejado atrás una de las cuotas pendientes y recordó como todos se olvidan una vez que se logra. La victoria fuera es importante por tanto que se habló de eso. Como se hablaba tanto del arco en cero, ya vamos con 4 o 5 arcos en cero y la victoria fuera, en algún momento iba a llegar, afirmó el timonel del Toluca. El estratega enfatizó el concepto asegurando que tiene presente lo que se dice. Para muchos Toluca nunca tiene mérito cuando gana, y no entiendo por qué, pero hoy estamos en tercer lugar de la general. Cuando ganamos dos otros siempre están horribles, siempre están mal. Sentenció Paiva un poco con bronca por los tratos a su equipo que viene haciendo un gran trabajo. Por último, ¿arrepentido? Vega reconoció sus errores que lo dejaron fuera de Chivas y selección. La carrera profesional de la hora delantero de los Diablos Rojos del Toluca, Alexis Vega, ha pasado por altibajos. Esto en su mayoría a causa de las indisciplinas, mismas que lo llevaron a quedar fuera de los planes de Chivas. Alexis Vega desea volver con la selección mexicana, por lo que ahora el exjugador del rebaño sagrado reconoce que el haber tomado malas decisiones en su pasado, las cuales le costaron minutos y titularidad con Chivas, y hasta llamados a selección mexicana, ahora son parte de una enseñanza de vida. A decir del mexicano, ahora se encuentra en gran momento tanto de manera personal como en lo profesional, y eso lo ha llevado a que su nivel en la cancha con Toluca vaya mejorando. Hay que reconocer los errores que uno comete y ahora estoy disfrutando, no tengo nada que decirle a la gente, solamente me toca hablar dentro de la cancha, y poco a poco esas críticas se van a convertir en aplausos, y trataré de seguir por el mismo camino, mencionó Alexis Vega para Fox Sports. No obstante, Vega dejó en claro que el no ser tomado en cuenta para jugar con la selección mexicana también lo ha afectado, pero no pierde la esperanza de volver y para ello ha comenzado a mejorar sus condiciones físicas, para que en un forturo cercano le ayuden a dar mejores resultados. Tengo muchas ganas de regresar a la selección, es algo que platico con mi familia y trataré de seguir por este camino. He bajado mucho de peso y eso también me ha ayudado a que tenga menos impacto en la rodilla. Mis rodillas están al 100% y no tengo ninguna molestia, agregó Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!